¡Suscríbete al canal! Por eso te digo adiós, niña no llores más, te llevaré en mi corazón. Cuando piense en ti, contigo soñaré, y si piensas en mí, piensa que te adoro yo. Niña chiquilla, eres tú mi vida, pero no tengo nada, nada que darte. Adiós, adiós. Adiós, adiós mi niña chiquilla, adiós, no sé si vuelva algún día. Me voy, porque no tengo nada que darte, solo mi amor. Adiós, te quiero mucho, adiós, te quiero, te quiero, te quiero. Lo nuestro no puede ser, por eso te digo adiós. Cuando piense en ti, contigo soñaré, y si piensas en mí, piensa que te adoro yo. Adiós, niña chiquilla, eres tú mi vida, pero no tengo nada, nada que darte. Adiós, niña chiquilla, eres tú mi vida, pero no tengo nada, nada que darte. Adiós, adiós, niña chiquilla, adiós.